Con el permiso de la mesa, compañeros diputados, público que aún nos acompaña. La conciencia de la sociedad veracruzana despertó y avanza como un gigante a pasos firmes. Avanza con el cuerpo lacerado por tanta violencia, un cuerpo desangrado por el abuso y la corrupción y lastimado en lo más profundo del alma por la traición de unos cuantos. Pero avanza, avanza con la esperanza de reencontrar a los suyos, de recuperar lo perdido, de recuperar lo robado. Avanza con la esperanza de recuperar las vías del desarrollo, de recuperar la inversión, de recuperar el porvenir, de recuperar las calles, los parques, nuestro modo de vida, nuestra libertad. Avanzamos con la esperanza de recuperar la confianza y la belleza de nuestro Estado. Avanzamos con la urgente necesidad de recuperarnos a nosotros mismos. El crecimiento de la conciencia veracruzana es un hecho político innegable. Sin embargo, a pesar de que vientos de cambio guían nuestra conciencia, las sombras del pasado nos persiguen para destruir el presente que hemos conquistado. Pero la fortaleza del pueblo de Veracruz radica justamente en la voluntad de romper las cadenas que los subyugan al pasado. Romper las cadenas como romper los paradigmas. A tres meses de esta legislatura histórica, la resistencia más evidente es la creencia de que vivíamos una democracia, pero el modelo de democracia que vivíamos es un paradigma que hay que cambiar y, compañeros diputados, lo estamos logrando. En Veracruz no había democracia. Siendo la transición de poderes un elemento crucial para la democracia, tenemos que en Veracruz el sistema democrático lo estamos comenzando a vivir y es por ello que quizá muchos no alcanzan a comprender las nuevas reglas de la sociedad que nos ha dado a partir de un diseño sin mayorías, sin mayorías que hoy nos ponen en un congreso histórico y plural. Para todos, hasta para los más experimentados políticos, se debe tener claro que el presente de Veracruz se construye a partir de realizar los mejores esfuerzos para alcanzar el consenso. Y esforzarse para llegar a consensos es la diferencia y lo que marca un antes y un después con el pasado, porque anteriormente no había la necesidad de alcanzar consensos. Había mayorías aplastantes cuyo resultado todos los conocemos. No había pluralidad, no había pesos ni contrapesos, no había frenos en el poder. El Ejecutivo ha expresado claramente su respeto al poder legislativo. El legislativo le expresa al Ejecutivo su respeto. En el momento histórico que vivimos, debemos ser cautos y distinguir por el bien de los veracruzanos, entre la sumisión y la razón, entre la división de poderes y la coordinación de poderes que es lo que se necesita, y distinguir también entre el desacuerdo y la pesquindad. Con Acción Nacional inicia el esfuerzo por consolidar la democracia en México y particularmente en Veracruz. Acción Nacional sabe ser oposición, sabe ser gobierno y sabe también ser poder legislativo. El disenso y el consenso son parte de la democracia. Este Congreso es histórico por la pluralidad y equilibrio de fuerzas políticas que aquí representan. Y esta característica nos enorgullece y enaltece nuestros trabajos, siempre y cuando en el momento en el momento en donde no necesariamente todos van a coincidir, a pesar de que sobre la mesa se disputan reformas o propuestas benéficas por la mayoría, no será problema si ahí el legislador se aparta de todo interés particular, colectivo, de grupo o de líder para mirar por bien común, para mirar por el bien de Veracruz. En el recuento de este primer periodo ordinario de sesiones, que comprende los meses de noviembre, diciembre del año pasado, a enero de este año, la producción legislativa no tiene comparación. En tres meses se han propuesto más iniciativas que en cualquier otro arranque de legislatura. señal de que todos tenemos claro que la orden que el pueblo de Veracruz nos dio en las urnas en el histórico 5 de junio de 2016 era apremiante, era un rescate a Veracruz. La dictaminación de iniciativas ha sido en un número muy significativo respecto a las anteriores legislaturas. Siendo importante destacar la apertura al diálogo, a la modificación del contenido y sentido de las leyes propuestas tanto por los legisladores como por el Ejecutivo, cuestión que no es menor, pues anteriormente estaba prohibido tocar una sola letra las iniciativas del gobernador. Hoy hemos logrado hacer diferentes modificaciones escuchando a todos los grupos legislativos. Es un hecho inédito, producto de una real democracia. Hemos acordado traer a comparecer al propio titular del Ejecutivo y a sus secretarios de despacho en mayor número de veces que en todo un año legislativo del periodo pasado. Siendo muy oportuno recordar que en ningún caso el grupo legislativo del Partido Acción Nacional se ha llegado a la rendición de cuentas por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo, por el contrario, hemos respaldado la decisión del Pleno a petición de diferentes fuerzas porque Veracruz nos exige a todos los diputados de este Congreso actuar con independencia y actuamos también con congruencia, no sólo del gobernador sino de nuestros líderes morales y de nuestros intereses particulares o partidistas. Ahí está el tablero de votación, que cada circunstancia es, ha sido y será testigo público de nuestros actos, de nuestras alianzas, de nuestros consensos. Como presidente de la Junta de Coordinación Política me ha correspondido procesar con absoluta responsabilidad temas trascendentales como la elección del fiscal, el presupuesto de egresos y hemos consensado echar abajo las leyes más controversiales y lesivas que nos heredó el pasado gobierno y la pasada legislatura. Hemos echado abajo y dejado sin materia actos que incluso se encontraban impugnados ante la Suprema Corte de Justicia, como la basificación que fue aprobada con un velo de opacidad en los ojos. También anulamos ese pagaré que dejó el pasado gobierno a la actual administración para pagar más de 13 mil millones de pesos plasmado en aquella creación de dos fideicomisos y un anexo único donde se encontraron las famosas empresas fantasmas que ya todo México conoce. Así también iniciamos la revocación de terrenos de propiedad de los veracruzanos que se donaron a diestra y siniestra por el hoy prófugo de la justicia, el impresentable Javier Duarte de Ochoa. No puede pasar por alto que esto se ha logrado con esfuerzo y diálogo permanente de la Junta de Coordinación, política que me corresponde presidir en las comisiones que dignamente integran los diputados también de este Congreso, hablando siempre de frente, con claridad y de manera transparente. Mi reconocimiento a mis compañeros coordinadores de los grupos legislativos y diputados independientes que integran la Junta de Coordinación Política. Agradezco sus esfuerzos políticos su disposición constante al diálogo, sus debates y sus liderazgos y que gracias a ello hemos logrado mucho más coincidencias que diferencias en esta legislatura. Gracias a los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por la confianza y permitirme encabezar esta labor que implica la negociación política. Esta 64ta legislatura será breve, pero nunca fugaz. Tenemos claro que presente y futuro se construirá a partir del consenso, a partir de este diálogo permanente que seguiremos teniendo con todas las fuerzas políticas aquí representadas. No solo porque nadie tiene mayoría absoluta en el Congreso del Estado, sino porque en el pasado tocamos fondo y vivimos la peor crisis histórica de Veracruz y no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. Veracruz tocó fondo, solo queda continuar rescatando a Veracruz, como lo mandató el electorado el año pasado y hacerlo con la mayor responsabilidad. Esa responsabilidad que brilló por su ausencia durante varios años atrás. Responsabilidad es la palabra, responsabilidad es el concepto, responsabilidad es la regla mínima que debe anteponerse a cualquier tipo de decisión política. Desde aquí hago un llamado a trabajar por el bien común de Veracruz, por los ciudadanos y a que continuemos rescatando a Veracruz. Es cuanto, presidente.